Queridos followers, uno de los momentos top de la historia de España fue la unión en matrimonio de Isabel y Fernando. Los reyes católicos darán comienzo a la historia moderna y a un nuevo periodo en la historia de España. ¿Por qué son tan importantes? ¡Vamos a verlo! Bueno, vamos a empezar con el tema de la monarquía de los reyes católicos. Antes de meternos en la monarquía de los reyes católicos, Isabel y Fernando, hay que echarle un vistazo a cómo estaba Europa al comienzo de la Edad Moderna. Europa al comienzo de la Edad Moderna, a finales del siglo XV, se caracteriza por una recuperación económica. Tened en cuenta que venimos de un siglo XIV nefasto, con guerras, con abrunas y con epidemias más letales incluso de la historia, como fue la peste negra. Entonces, es una época de recuperación. La población, en primer lugar, se recupera debido también a un aumento de la producción agrícola. Al haber más comida y más población, también al haber más población, se cultiva más. Y, sobre todo, aún, como veis aquí, aumento del comercio. La artesanía también se recupera. El comercio, evidentemente, también. Empieza el comercio, sobre todo marítimo, al ser una época de paz, a fluir mejor. El uso de las monedas, empieza también a usar las monedas. Y eso supone dos cosas. Por un lado, el crecimiento de las ciudades. Y, por otro lado, obviamente, el crecimiento de la burguesía y de su riqueza económica, porque la burguesía era la que controlaba toda esta artesanía y todo este comercio que va a crecer a partir de esta época. Políticamente, vamos a pasar de una monarquía feudal, que era la que teníamos en la Edad Media, donde el poder del rey estaba limitado por la burguesía y la nobleza, a una monarquía autoritaria. Como veis aquí, os pongo una flecha hacia arriba porque el poder del rey aumenta. ¿Vale? Limitamos, o se limita, mejor dicho, el poder de la nobleza. Y la monarquía autoritaria significa que hay un mayor poder para el rey. ¿Vale? Uno de los primeros monarcas autoritarios que hubo, una de las primeras monarquías autoritarias, mejor dicho, fue la monarquía de los reyes católicos, que es la que vamos a estudiar ahora mismo. Bueno, aquí tenéis a los reyes católicos, Fernando, católico, rey de Aragón, y Isabel la católica, reina de Castilla. Van a encontrar matrimonio y esto va a dar lugar a la unión dinástica de los dos grandes reinos que había en la península, Castilla y Aragón. Es una unión dinástica, no es una unión territorial. Eso quiere decir que tanto Castilla y Aragón permanecen como reinos independientes, cada uno con su propia moneda, con sus propias leyes, con sus propios impuestos y con sus propias instituciones. ¿Vale? Es importante. Bueno, en política interior, el objetivo, o uno de los grandes objetivos, va a ser la unión de toda la península, como veis, abajo su corona. Para ello, pues vamos a ver un poco qué intentaron hacer. Primero, la unión dinástica con Portugal. A través de políticas matrimoniales, dos de las hijas de los reyes católicos se van a casar con reyes de Portugal, van a intentar anexionarse al reino de Portugal. No lo van a conseguir en vida, pero sí lo va a conseguir su bisnieto, a través de estas políticas matrimoniales que empegaron los reyes católicos, Felipe II. Segunda cosa, obviamente, a segundo evento, la conquista de Granada, ¿vale? Llega a cabo, finalmente, en 1492, el último reino, como diréis, el musulmán nazarí de la península, que se une a Castilla tras esa guerra. Y, por último, el último territorio independiente que llegaba en España, era Navarra, se va a anexionar en 1515. Así que, toda la península va a estar, excepto Portugal, que luego lo considera su bisnieto, va a estar bajo su mato. En política exterior, también, la expansión por Europa o las políticas europeas van a ser importantes, ¿vale? Aragón va a poner sus miras en el Mediterráneo. Lo primero que va a anexionarse es el Rossellón y la Cerdaña, este territorio que tenéis aquí al norte de Cataluña. En segundo lugar, Nápoles y Sicilia, ¿vale? Todo este ruino de aquí. Y, en tercer lugar, debido a la amenaza, como veis aquí, de los piratas berberiscos, que amenazaban todos los barcos aragoneses que, bueno, comerciaban por el Mediterráneo, pues se van a conquistar algunas ciudades del norte de África para tener controlados a esos piratas que salían de esas ciudades, ¿vale? La piratería va a desaparecer o va a disminuirse mucho y, por tanto, pues eso va a beneficiar al comercio aragonés. Castilla va a mirar más hacia el Océano Atlántico, ¿vale? Debido a eso, pues se va a conquistar Canarias y, sobre todo, aunque eso será ya otro tema, el próximo tema lo veremos, la conquista de América, como ya se dijo por Cristóbal Colón, en 1492, ¿vale? No solo los reyes católicos van a hacer conquistas territoriales, sino que a través de políticas territoriales van a intentar aislar a su gran enemigo, que va a ser Francia, ¿vale? Esas políticas matrimoniales se van a traducir. Primero, en el casamiento de su hija Catalina de Aragón con el rey de Inglaterra, va a haber una alianza con Inglaterra, y la otra gran alianza, quizá la más importante, va a ser con el Sacro Imperio, ¿vale? Y Juan a la Loca se va a casar con Felipe el Hermoso, de ahí va a nacer, de ese matrimonio van a nacer, Carlos I, que será futuro emperador y rey también de las Españas, ¿vale? Bueno, esa monarquía autoritaria que van a empezar los reyes católicos va a ser diferente en Castilla y en Aragón, ¿vale? La monarquía autoritaria va a ser más autoritaria en Castilla, Isabel va a tener más poder en Castilla que Fernando en Aragón. ¿Cómo lo van a conseguir? A través de reformas, ¿vale? La creación de, bueno, instituciones como la Santa Enmandad, que es una especie de policía, ¿vale? La creación de los consejos, un ejército profesional, teniendo en cuenta que antes los reyes dependían de los nobles, las reales audiencias para impartir justicia, ¿vale? La reforma también de Hacienda para cobrar más impuestos y, bueno, pues el sufrimiento de los corregidores, que van a ser como una especie de alcaldes de los municipios más importantes puestos por el rey, va a hacer que, obviamente, Isabel la Católica aumente su poder en Castilla. En Aragón va a aparecer la figura del virrey en diversos reinos, pero el poder, ya digo, va a ser inferior el de Fernando que el de Isabel. Por otro lado, los reyes católicos van a también, una de las subpolíticas claves de su gobierno, una de las, vamos a decir, sí, líneas de actuación clave de su gobierno va a ser la uniformidad religiosa. Todos sus territorios tienen que estar bajo el cristianismo, por decirlo con el catolicismo, mejor dicho. Eso va a suponer la expulsión de los judíos y musulmanes, quien no se convierta se tiene que ir y, bueno, pues, evidentemente, la Inquisición que va a estar funcionando a pleno rendimiento para cualquier sospechoso de herejía o cualquier sospechoso de que esos conversos, tanto musulmanes como judíos, pues fueran conversos falsos, es decir, que siguieran manteniendo su religión, pues que fueran juzgados por este tribunal de la Inquisición. Bueno, en cuestiones económicas y sociales, vamos a empezar por la economía, primero en Castilla y luego en Aragón, como veis aquí. Bueno, Castilla va a depender sobre todo de la lana, ¿vale? a través de esa institución que va a ser la MESTA, esa asociación de ganaderos que va a comerciar con la lana. Ya sabéis que la lana de Castilla era muy, vamos a decir, valiosa y se exportaba a muchos territorios, sobre todo a Flandes. Y eso hacía ganar mucho dinero, sobre todo a la nobleza que era la que tenía la lana y el ganado, por decirlo de alguna manera. Y, obviamente, el descubrimiento de América, sobre todo cuando empieza a llegar oro y plata de América, pues va a traer una época de prosperidad castilla. Aragón va a ser un poquito diferente, es la crisis del final de la Edad Media, esa peste negra y todo lo que va a venir asociado en el siglo XIV, va a ser más dura en Aragón, con lo cual va a haber una lenta recuperación, ¿vale? Fernando el Católico va a intentar dar soluciones. En primer lugar, como veis ahí, eliminar los derechos feudales, ¿vale? para que los campesinos tengan algo más de derechos y, sobre todo, el relacionamiento del comercio marítico con el Mediterráneo, que va a hacer también que Aragón empiece a prosperar. Socialmente va a cambiar muy poquito la cosa de la Edad Media a esta, ¿vale? La nobleza, lo único, bueno, pues la institución del mayoral, es decir, que los hijos mayores de la nobleza hereden todo el patrimonio y, por tanto, no se divida, va a hacer que también la nobleza, aunque pierde poder en la monarquia utilitaria, pues afiance el poder debido a esto. Y los campesinos, con diferencias entre el norte, donde va a empezar a haber pequeños y mineros campesinos, y en el sur, que va a estar más complicado, va a haber más campesinos y tierras. La nobleza tenía más territorios, más tierras, por decirlo de una manera, en el sur que en el norte, y ahí que haya más campesinos y tierras en el sur. Bueno, y por último, el renacimiento español y el humanismo español, bueno, pues, sobre todo va a haber dos grandes figuras importantes, por lo menos que os suenen los nombres, ¿vale? Este señor que es Antonio Venebrija y este señor valenciano Luis Vives, ¿vale? Van a ser los dos grandes humanistas que vamos a tener en España. En cuestiones del renacimiento, bueno, en arquitectura, vamos a tener como tres estilos arquitectónicos importantes en España. Este que tenéis aquí es el plateresco, ¿vale? Se llama el albedesco porque imita el trabajo de los plateros. Como veis aquí en esta portada, pues, es un trabajo más minucioso, mucha decoración, como veis aquí, ¿vale? Este estilo que tenéis aquí, aquí tenéis a Lorenzo y el escorial, es el estilo herediano, ¿vale? Y aquel escorial lo hizo un arquitecto que se llamaba Juan de Herrera. Como veis, es un estilo mucho más sobrio, donde predominan las líneas horizontales. Y este estilo de aquí, que se puede ver, por ejemplo, aquí en el Palacio de Carlos V, en Granada, es el estilo clasicista, ¿vale? Que se basa, pues, en Grecia, en Roma, igual que los estilos arquitectónicos renacentistas que hemos visto, por ejemplo, en Italia, ¿vale? En cuanto a la escultura y pintura, bueno, la escultura se lleva mucho a la imaginería en España en esta época, ¿vale? A ver muchas imágenes y, sobre todo, como veis aquí, con expresar sentimiento, ¿vale? La cara de sufrimiento, los cristos con mucha sangre, ¿vale? Como veis aquí, recreándose un poco en el sufrimiento, ¿no? Bueno, autores famosos que os suenen un poquito, por ejemplo, Juan de Juni, Alonso de Berruguete, esta enunciación, aquí veis también que es muy renacentista, con ese punto de fuga, va a ser de Pedro Berruguete, y, bueno, pues el artista, evidentemente, español, aunque era griego, más importante, era griego, pero bueno, desarrolló su carrera en España, en Toledo, pues va a ser el greco, ¿vale? Va a ser el artista renacentista más importante. Dos cuadros importantes que os suenen, el entierro del corno de Orgaz, ¿vale? Después iba en Toledo y este caballero de la mano en el pecho. Y con esto y un bizcocho hemos acabado el tema de los reyes católicos. Espero que os haya servido de algo, que hayáis entendido mejor este momento top, como hemos dicho al principio, de la historia de España. No os olvidéis suscribiros a mi canal para que os ateneis los vídeos cada vez que los publico. Y poco más. Hasta la próxima. Bye. Chau.